Y mirad ahora qué encontramos aquí, respecto a Orión, en hebreo, esto es curioso, y en el próximo día mostraremos una serie de palabras, el origen de ciertas palabras, que nos van a dar una gran comprensión sobre muchos de los textos que tantas veces hemos leído en la Biblia y no hemos terminado de coger los conceptos que realmente tiene. Orión en hebreo significa también el tonto. Y diréis, ¿cómo? ¿Orión no es un cazador y no es una constelación? ¿Qué tiene que ver con el tonto? En Job 38, 31, que aparece encadenada con la vieja leyenda de esta estrella, representa como un héroe que con soberbia se rebeló contra Dios y por lo tanto, ¿qué es? Un tonto. Si se rebeló contra Dios hay que ser tonto. Y fue encadenado en el cielo como un castigo, porque su salida es en el tormentoso periodo del año. Es Nimrod, el impío muy rebelde, entre los asirios, que hemos visto que es lo que él ha creado. Orión entre los griegos. Pero mirad ahora, sabeísmo, adoración de las huestes celestiales y héroe de culto se mezclaron en su persona. Ahora veremos qué es esto del sabeísmo exactamente. La primera vez que subvierte el orden patriarcal de la sociedad mediante la sustitución de un caciquismo, un cacicazgo, sobre la base de la conquista. Y esto aparece en Génesis 10, 9 y Génesis 10, 10. Ya veis, es un comentario de Jameson, Fossett y Brown. Pero mirad también en esta comparativa que veis a la derecha, de los distintos nombres que tiene Nimrod en distintas culturas, de esos tiempos tan antiguos. Ya veis que hay un montón que seguro que conocéis de sobras, pero hay uno que evidentemente cabe destacar en la columna de la derecha y que veis marcado en rojo. Bien, no sé si esto os está dando ya alguna vislumbre de cómo Satanás empezaba a hacer sus plagios para que tal como era arriba en el cielo, fuera abajo en la tierra. Tal como había ido su rebelión en el cielo, continuaría igual en la tierra. Y de esto vamos a ver muchas más cosas. Aquí tenéis qué significa sabeísmo exactamente. Religión de los sabeos, que daban culto a los astros, principalmente al sol y a la luna. ¿Y quiénes eran los sabeos? Bueno, sonarán bastante. Natural de Saba, perteneciente o relativo a esta región de la Arabia Antigua. Todos recordaréis a la famosa reina de Saba, la que fue en busca de oír la sabiduría de Salomón, de la que después se han especulado tantísimas cosas. Y incluso se ha dicho que tuvieron un hijo con Salomón y que la, bueno, no la réplica, sino el arca de la alianza original se la llevaron a Etiopía y allí está guardada. Bien, esto es una teoría que evidentemente no es cierta, aunque ellos puedan tener una copia perfectamente igual, a menos por fuera, de lo que era el arca de la alianza. Y esto no os lo perdáis porque dentro de poco, también en esta misma temática, vamos a exponer una vez más, pero con unos detalles que a muchos les van a dejar, bueno, no sé si un mal sabor de boca, pero que si son sinceros, les va a abrir una vislumbre tremenda sobre toda la cuestión del arca de la alianza y cómo es la divinidad. Pero bien, sigamos nosotros. Ya vemos que una vez más, todo tiene función con los astros. También es curioso ver cómo precisamente la reina de Saba seguramente estaría vinculada con todo su reino a este tipo de adoraciones tan paganas, tan zodiacales. Y que después de ver precisamente cómo funcionaba Salomón y de ver la verdad de Dios con toda la sabiduría del hombre más sabio de este mundo que ha pasado jamás por él y explicándole a saber cuántas cosas, ya sabéis que precisamente a partir de allí, en esa zona de Etiopía, lo que era ese Yemen también, nos damos cuenta cómo ellos cambian su religión y aún en Etiopía, ¿qué hay? Pues precisamente religión judía. Y ellos custodiando, dicen, el arca.